La ciencia es la única fuente de certidumbre. En base a ello, vamos a formular algunos argumentos científicos que demostrarán lo siguiente. Cuestionamiento número uno. Si nuestro sol es fuente de luz para la tierra, ¿por qué no hay luz en el espacio? Hagan este experimento, metan una vela en una botella, enciendan la vela, posteriormente cierren la tapa de dicha botella. A raíz que se consume el oxígeno, la vela se apagará. Esto es el fundamento del triángulo del fuego. Los bomberos saben bien que solamente hay tres situaciones por las que puede crearse fuego, calor, oxígeno y combustible. Al poner tú la vela encendida, tienes los tres de ellos activos. Calor, comburente, que es el combustible y el oxígeno. En las clases de protección civil, se te indica que para poder apagar el fuego, tienes que quitar uno de esos tres elementos. Al cerrar la botella, eliminas el oxígeno. Obviamente se mantendrá encendida en tanto se agota este. Una vez que se consume todo el oxígeno, la vela se apagará. Cuestionamiento número dos. ¿Cuál es la razón científica por la que el sol arde y da calor, si en el espacio no hay oxígeno? Te invito a votar. Like a favor de terraplanistas. Dislike a favor de científicos. Heal those thieves and beggars.